decimos 25 partes de viviana canosa la primera es de pampita y morita vamos a ver qué dice vos decís no soy pampita sos como la pampita del espectáculo lo que quiero decir es que te buscan en la puerta de tu casa cuando te mandaste un cagadón te divorciaste pasan cosas raras por suerte estoy soltera y cuanto más veo estas cosas más soltera quiero estar a mí me da pena lo de pampita me da mucha pena porque ella siempre justo recién hablábamos con jani ella siempre cree en el amor yo ya no creo más o sea como el otro el otro extremo es muy difícil pero la verdad que yo pensé que iba a funcionar pensamos que el tipo era así no sólo la cagó sino que aparte hay un tema de corrupción eso me parece peor todavía vida porque si estás en la función pública tenés que ser decente he visto muchas veces hablando con vos de la corrupción de alberto fernández es que al final son todos chorros viste alberto fernández decía no yo no tengo caso de corrupción viste te enteraste que el tipo cagaba trompadas a la mina ahora que tiene todo el curro con el correo la verdad que no sé si que algún político debe haber algún político que no sea corrupto pero claro que sí pero lo de moritar no me la esperaba tampoco me la esperaba ni el divorcio ni la parte me impresiona que pampita se entera siempre un día antes que la prensa captura todo de pantalla atenta la pantalla y las cámaras de seguridad y ahora no sé dónde está ella ahora está en chile igual no me gustó porque él hoy una nota de la mañana no sé que programantes venir a informar y él dice estoy con el tema de la función pública sé que la única obsesión del tipo en la función por acá está claro la función blanco lo importante es tu mujer que está hecha mierda tenés una hija una familia que rompiste y esto de la función pública dejá de decir de la función pública tampoco es que sos viste y no a ruswell tampoco es bastante guacha no porque todo el tiempo el remarcan ahora la función pública lo importante de la función pública la función pública no nos interesa la función pública la función pública si lo están denunciando por 700 minutos el gobierno no es como claro por el papelón mediático por eso como que están mirando la mí lo raja por eso está hablando el país de esto no es que sólo nosotros están esperando que pase un poco la espuma que no va a pasar a ver no lo pueden echarlo por separarse de pampita pero sí si tenés tremenda denuncia de ñoquis y por lo menos suspenderlo bueno bueno tampoco si van a suspender a todos los sospechados no queda nadie ningún gobierno tiene que avanzar la costa amigo sacaron jefe de gabinete nombraron a una que es del riñón de jorge macri igual que me cuentan hoy que él accedió a empezar a negociar su salida bueno qué genio vamos a ver la segunda parte de viviana canosa a quien atiende bien a majúl como terminaron las cosas ahí lo cuenta viviendo mejor que moritano y pampita majúl habló el otro de vos dijo me da la cara que me pone nadie es tan importante lo dijo por él obviamente creo que lo dijo por él no lo dijo por él pero que yo no me considero y no yo no me considero importante yo lo que digo y recién se lo contaba ya y ya ni ya lo sabe porque yo me enteré que no iba a estar en la radio el día que lo anuncié al aire pero yo me he ido a punta del este y no es que quiero hacer de esto no soy víctima yo estaba haciendo en el observador con yan y con todo el equipo un éxito me fui a punta del este para promocionar ese éxito y me iba a hacer radio con gonzález oro en punta del este hice todo eso a la semana cuando vuelvo no estoy no formó parte como que era un capricho tuyo el horario que tenemos es este durante casi un año yo le dije que necesitaba que el año siguiente fuera a la mañana porque yo quería tener una vida más normal y que hasta me gustaría pensar que sólo quería hacer radio y no tele así no me acostaba tan tarde bueno me dijo que todo sí y como yo nunca firmo contratos y ahí la cago cuando sale y dice lo que dice en el pase cuando sale y miente majúl yo a viviana le creo todo la amo ya lo dijo todo contra el jefe te amo te amo pero es que a ver yo no lo juzgo ni me pongo en víctima yo me quedé sin laburo si vos haces un éxito en radio y en televisión porque parte es muy incómodo decir que te censuraron o que te rajaron no es algo divertido pero yo un éxito en radio con el observador hicimos un éxito y el pase con janina era un boom estábamos estremeando a lo loco claro y hago a la noche un programa en la nación más a las 11 exitoso me fui con un rating altísimo yo no decidí tomarme un año sabático digamos y aparte tengo una hija mantengo mi casa ayuda a mi familia no es que si quiere un sabático digo chicos el año que viene tomó un sabático no entonces nada majúl me dijo bueno es que vos sos muy intensa o sea me terminó dijo majúl dijo que era intensa con lo que decía y bueno y sí también me contratan por como que entendés como que bueno le digo bueno pero es que a mí el horario no me cierra porque yo quería la o sea yo de vos te digo che mira el año que viene vos vas al panel panel punto que se yo te organiza la vida si no decís bueno me acuesto las 3 de la mañana porque estoy haciendo una guardia no pero me hace ruido esto que te dijo sos muy intensa con lo que decís porque vos es tu editorial sabemos la parte de vos pensá que yo yo no voy a mentir la verdad que a mí no me sirve no lo link que hace ahí arriba aparte a ver si vos me decís mira por tu y aparte hasta con código y yo no lo diría si vos me si mira la verdad que tu discurso tus editoriales tu manera de hablar de la política de este gobierno es fuerte y no va entendés no 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 en concordancia con lo que queremos contar te entiendo te entiendo y te digo bueno qué decimos digo que yo estoy muy cansada que quiero irme a trabajar me ir a china bueno decimos no fue eso entonces eso me molesta lo que digo es che no mientan o sea no mientan yo nada en la nación más yo sabía porque me lo advirtieron que si seguía con mi discursito iba a tener un problemita y me voy a quedar sin trabajo y yo opté por seguir con ese discurso soy responsable lo que pasa que me tuvieron todo enero en punta del este diciéndome que arrancábamos que arrancábamos y una semana antes me quedo sin radio y sin tele pero no me voy a victimizar porque me hago cargo de lo que dicen a veces que te victimizas 0 0 porque aparte no soy re guapa y digo lo que pienso pero lo que quiero decir es no me victimizo pero no está bueno que digan que viste ni que te victimizan y que vos te quisiste ir no fue así aparte te digo la verdad yo en el observador lo pasaba genial especialmente con éxito absoluto y por todo el equipo de productores operadores éramos una banda llegábamos comida nos divertíamos no hubiera dejado nunca ese programa y más se hubiera hecho solo radio volvería al observador si ahora ya no porque como dice como es que dice majul nadie es tan importante no yo por eso no soy no soy no sólo tan no soy nadie tan importante nadie tan importante no yo creo que nadie es tan importante que te reemplazan en dos minutos lo que pasa que bueno igual a marina no le dejé digamos en su espacio lo que ella quería pero bueno los pases con janina eran conmigo y yo con ella no funcionó el de marina no funcionó qué pasó y lo que pasa que yo lo daba todo que marina no lo da todo ella dice que no y yo le creo a janina obviamente claro no 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 pero de verdad arvano es el culpado pero lo que voy sé pero lo que voy a saque más allá de marina que está todo bien lo que voy a que era no sólo los programas de ella y el mío funcionaba muy bien sino que el pase en un éxito nadie decide terminar un éxito dios sabemos lo que es la tele como empresario vos no dejás que algo se vaya bueno lo atropelló a majul directamente lo pasó por arriba y de paso la ley de marina calabro los primeros días yo cuando me iba de la radio decía lo que te extraño decías y eso que te decía te entiendo pero para hay algo que no me cierra si el pase era divertido entre ustedes dos locas pero si ella quería cambiar de horario es súper entretenida aparte hablaba de todo tiene una cancha en la radio y bien empezó en la radio ya entraba y escuchaba en los últimos 15 minutos de mi programa entonces de todas las boludeces que yo iba diciendo que si me peleaba con diego agarraba es muy buena productora la arrancábamos con un algo entonces a mí me interesaba preguntarle por una mina soy en la nota de esta le pregunté de todo hasta si tenía complejos con mi cuerpo si hablamos un montón hablamos profundo pero ella a mí también pero si era un ida y vuelta con marina no había ida y vuelta no yo qué sé pero vos que le preguntabas y que no te contestaba no yo le preguntaba y a mí nunca ni me registró nada pero se pudrió todo cuando fue lo de barbano ahí se pudrió todo no pero yo ya nunca me gustó el pase yo no yo ya lo sé que nunca te gustaba pero bueno podría ser otro tipo de pases no todos los pases son igual no bueno pero ayudan a hacer algo pregúntame algo de mí yo te contesto no te colaboraba nada nada me miré cuando yo llegaba me ponía cara de sapo muerto y esperaba que yo lo saco muerto de vacaciones otra vez marina mi amor está en london por fin se fueron a ese viaje ya que había sido anulado está en notting hill la que puede puede solo si hay una chica como decía julio robert frente a un chico esperando volviendo al tema si ella pide cambio de horario iba a dejar de hacer el pase con sanina no le importaba el pase ella quería su horario pero habló mucho el pase ella me lo contó una vez ella quería trabajar la mañana porque no quería estar a la noche tampoco en la tele y hacer solo la mañana ella pidió el cambio de horario hubo un momento que se barajó que estuviera en el momento en el horario de majúl para seguir el pase y a mí majúl me vino a hablar y me pidió si yo también no quería cambiar de horario para con ella bueno entonces se consideró no se habló del cambio horario yo dije que no a mí no me sirve porque yo hago la radio y vengo a lam yo no quiero tener huecos en el medio yo vivo lejos y si yo hago radio a la mañana y a la noche hago lam en el medio estoy cansado o sea yo hay que hacer todo junto no no si te entiendo hay renuncias en tu radio y hay cambios de programación para el año que viene mira hoy hable con los accionistas quien renunció y hay cambio de que renuncio más renuncia lo hicieron renunciar muy mori tanto renuncia vamos a la tercera parte de canosa les vamos a preguntar por por su chongo con quién anda con el presidente de acá con el presidente de allá si está soltera vamos a ver esa parte el día que se dijo esto de alberto fernández que ya lo aclaraste lo hablaste pero le pasó a flor peña también y demás digo ya más que nada como qué pasa con esto son operaciones que se arman a mí por ejemplo me lo dicen con la calle poe viste cuando me dicen todo bien con luis y yo les digo todo bien con la calle poe pero no no tengo nada y esa mirada esto esto lo digo en serio esa mirada de que no te creen lo que estás diciendo y a la vez no sé si a los tipos le harían lo mismo con una mina es un poco incómodo el otro día los vi y lo jodían a tineli conmigo o sea es que yo te estaba por decir y marcelo no pero se lo está en pareja ahora sí pero aunque no estuviera yo nunca tuve nada con marcelo le darías a marcelo pero claro pero digo es re divertido porque marcelo se divirtió pero cuando alguien lo dice en serio y el otro no se ríe como diciendo esto es una joda es raro y no es que me hago ni la puritana no soy ninguna puritana ni me hago la víctima pero me di cuenta en este último tiempo que me siento a veces como incómoda cuando me adjudican cosas que no son porque cuando realmente yo esté con alguien te juro que no tengo drama pero eso es un poco machista esta cosa de viste yo te juro voy a uruguay me pasa con la calle poe aparte también me han dicho romances con gente que no que no la tocaría con un palo pero queda mal porque sería está discriminando claro claro pero digamos sí pero ni siquiera porque eso no es tu tipo es como que es mentira y la verdad es que por eso digo son las reglas del juego todo bien pero cuando vos decís che no 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 y te siguen preguntando decís por eso te decía como viste vos eso que te tengan que poner no ya porque ya contestar no igual yo ya me relajo sí 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 cuando dicen que que también me quedé con las ganas de mi ley yo digo sí sí con carina mi ley tuviste mal olfato con con javier ahí si tuve que mal olfato con javier digo porque fue arrancó bien y después de pronto los cuidados chicos en los últimos meses cuando ya en campaña me di cuenta que no era lo que estaba contando que él era que yo apoyaba contra la casta con eso y ya cuando me di cuenta que se transaban las listas cuando ya no era nada de todo lo que habían prometido y si me calenté y qué voy a hacer no puedo hacerme la boluda y decirle a la gente una cosa que no es y siempre con esas cosas pierdo pero prefiero perder y gano por otro lado la gente que me sigue sabe que le digo la verdad bueno no tuvo nada con tener y también nos contó esa parte que no está mal que no contesta todo no sea de la boluda no tuvo nada con tiene porque no quiso o porque no porque no quiso para mí para vos él quería y claro ahí siempre hubo tensión así muy linda eso ahora se amigaron pero ahora son íntimos bueno no tuvieron etapas por el cumpleaños este año me lo contó en la nota tuvieron etapas porque ella trabajó en vídeo match al principio así que tuvieron etapas seguidas y vueltas no me acuerdo si estuvo en radio 1 de los políticos que se cansó de pelearse con gente por temas ideológicos o dejo a entender que con marcelo había sido un tema claro la calle pau uruguay está conmocionado siempre con viviana si es la primera dama porque la calle pau también allá tiene un historial que vicuña tiene una movida intensa sí aparte como muy cordial anda por la calle que bravos que son los hombres que anda en moto por ahí cuando vaya por uruguay pregunta un poquito va a saber las historias que hay 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 te querés empomar a la calle pau ah no porque lo querés conocer pero no le das no no es mi tipo bueno a ver canosa le da no le da le dio no le dio qué dice ahora está soltera si no quiero tener novio no quiero tener no pero algo una cosita linda y no sé quién es la cita ni saca tipo de hoy le contaba ya nina yo no no sé qué tipo de hombre me gusta porque cuando mira esto parece una boludez pero no lo es a ver cálculo que a los hombres le puede pasar pero por las mujeres cuando ustedes encontrarte sola y la pasas bien y aprovechas tu tiempo y si yo después es como que compatibilizar con alguien y tener que transar bueno vamos a lo de tu vieja porque no vamos al campo a mí me gusta la montaña me gusta la playa yo como ñoqui como no tengo ganas de eso que venga uno que me la resuelva claro que me enamoré por supuesto que vamos y no tenés que hacer nada tipo ir y disfrutar volvés a tu casa reírme y encontrar un compañero un compañero de vida pero tampoco para ni para casa no 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 ni para casarme ni para no es raro porque es una edad en la que no te yo no me quiero ni casar hijos ya será ensamblado casa separadas bueno tiene que aparecer el tiempo tiene que aparecer un tipo que me seduzca que me guste ver a veces sí sí que lindo este tipo ok no sé no sé bien qué es lo que me con el otro que sería el otro con el sexo claro con eso porque a veces está sobrevalorando la voz no no voy llevando como diría pampita la tilla voy llevándola hay días que tengo ganas de todo pero digo no miro la agenda y digo ni en pedo a un ex no 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 para mí los sexes yo sabes que nunca hay conté un ex no tenemos a un ex trabajando nunca pero yo nunca no pero para mí un ex ni nada porque para mí lo que lo que se terminó se terminó y todo lo que viene tiene que ser siempre nuevo en mi manera hay gente que dice bueno en la desesperación agarras algo de lo que tuviste yo no puedo a mí no tiene que dar ganas y la verdad que a esta altura más allá de todo yo la he pasado muy bien en mi vida si aparece un tipo y en un combo me copa el sexo es algo que no entra en un poco de impresión viste que estás en la cama con el famoso es igual es como es como raro pero pero ahora me gustaría un tipo si se pudiera elegir está pichetto acá pichetto recién lo vi yo estoy enamorada de pichetto yo estoy no no recién nos abrazamos el huele un perfume riquísimo y me dijo te veo bien y yo le dije yo también estaban todos presentes está soltero no creo es un señor porque yo le he tirado todos los perros y nunca me metió volar quiero que ahora preguntarle a mí pichetto me parece porque aparte pichetto habla raro viste tiene una medio de lunfardo habla raro es un señorazo a mí me encanta como yo lo he visto en las entrevistas se entretiene si no y aparte tengo tengo justamente tengo esa química para decirle barbaridades en las entrevistas y que el tipo no se realiza de nadie hablamos de política hablamos en serio pero hoy por hoy no sé bien tampoco qué tipo de hombre me gustaría pero yo calculo que esas cosas aparecen y bueno cuando aparecen aparecen no las estoy buscando viste no sé